¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 18 de Michoacán? ¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 18 de Michoacán? ¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 18 de Michoacán? ¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 18 de Michoacán? ¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 18 de Michoacán? ¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 18 de Michoacán? ¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 18 de Michoacán? ¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 18 de Michoacán? ¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 18 de Michoacán? ¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 18 de Michoacán? ¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 18 de Michoacán? ¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 18 de Michoacán? ¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 18 de Michoacán? ¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 20 de Michoacán? ¿Qué es el tema de los compañeros de la sección 18 de Michoacán? y Luz y Fuerza con el EFE con 34 líneas era suficiente para poder establecer porque saben que los compañeros que reciben las llamadas para que vean la experiencia técnica que se tiene, 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 que se tiene. Pero es la negligencia de los tres gobiernos, el ministro de México, el federal. Por eso es importante que hay un tema que vamos a discutir en la tarde del Chimicato, pero que al mismo, por el hecho de los productos de ese abogado, es suficiente que podamos instalar en la zona de Zalpanapa, en la zona que aquí vamos a Zalpanapa. La local están por lo menos 25 colonias sin luz, que carecen también un buen número de colonias sin luz en la zona de Zalpanapa, en la zona de Zalpanapa y sin luz, y la idea es desplazar tres módulos a partir de mañana temprana, con grupos de gentes y estar revisando y ayudando a los damnificados que requieren de la atención en este objeto de energía eléctrica, que requieren de apoyo con víveres, que requieren de solidaridad, y eso es lo que queremos en esto. La construcción de este constituyente social de acá abajo, de la solidaridad entre nosotros, y por eso ofrece que mañana estarán los tres plantones o campamentos para poder salir con los plegadeos a cada uno de estos colores. Creo que es más importante ahorita llegarle a los usuarios, llegarle al pueblo para ver qué hace falta y en qué podemos ayudar para nosotros. Esa es parte de la aplicación del gremio lápiz a los usuarios. Me propongo a sus profesoras de luz y fuerza, mi querida compañera, que me parece bien, con la mano, sus profesoras de luz y fuerza, con el trabajo, con sus cargas, pinzas, que me parece bien, con sus cargas, pinzas, 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 pin a estos gobiernos para decirles que es mentira lo que están diciendo, hay miles, miles de gente que no tiene luz en este momento, hay redes de destrucción colapsadas, hay una línea de transmisión que está derribada, dejó 50 poblados sin luz en la zona desorgánica de esa zona de allá. Son todas estas colonias, creo que se han venido levantando ahorita, la cartera México Bogotá está cerrada, van los alimentadores, todas estas colonias y también necesito acceder a varias delegaciones que tienen problemas en Colombia sin luz. Ya están preparadas las baterías, compañeros, para la avance. Ya están preparadas todas.